Sí, Steve, ¿qué noticias me tienes? The best man, me llamaron de grupo Lactos, and guess what, te quieren ver hoy mismo. ¿Y con quién se supone que me voy a entrevistar? Con el ingeniero Aníbal Elizalde, ¿lo conoces? Lo conozco perfectamente, es el hermano mayor de Fernanda. Gracias. 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 Gracias.